¡Hola! ¡Muy buenos días, familia! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien, nos encontramos acá en el auto y vamos camino a la montaña. Acá está totalmente todo blanco, lleno de nieve. Queremos disfrutar un poquitico la nieve pero bien 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 en las alturas, bien arriba. Por eso vamos ahora a Vine Evening. Quédense porque sé que les va a gustar. Yo he estado en Vine Evening pero en verano y en primavera. En invierno creo que nunca he subido a Vine Evening. De hecho hay un video en el canal donde subimos a Vine Evening y era creo que julio o agosto. Pero bueno vamos a ver cómo se ve ahora lleno de nieve. Dicen que hay casi un metro de nieve, que hoy pronostican sol. Es decir que en la montaña se ve el sol, pero aquí está todo nublado. Les voy a enseñar enseguida. Quédense hasta el final. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. y vamos a disfrutar. y vamos a disfrutar. y vamos a disfrutar. y vamos a disfrutar. Bueno, según vieron, entramos a un pequeño pueblo que se llama Steins. Hemos llegado acá porque vamos a visitar el cementerio. Vamos a ver a la familia. Así que nos hemos llegado hasta acá. Les voy a enseñar algunas imágenes, pero nada en específico. Ok. En Steins. Como ven todo está cubierto de nieve. Está todo muy tranquilo. De hecho somos los únicos en todo el lugar por lo que veo. Por ahí está una cruz. Por ahí está una cruz. La caja se está llevando a mi cintura. Clearly en elantal en el lugar por lo que veo. Para la caja es un plazo. En este es un plazo. Si se haces un plazo. Quédense aquí vamos a King Paul. Quédense aquí. Quédense aquí. Quédense aquí. Conquédense aquí. ¡Vamos a la600. Las 7. Las 8. Las 6. ¡Gracias! Bueno, ya estamos acá, pero realmente no llegamos a Vine Evening como tal, sino a un lugar que está antes de Vine Evening, porque aquí como ven hay una buena inclinación de la montaña y hay bastante, bastante nieve. Ahora estamos jugando aquí, montando en el bote de nieve, se llama así, y es tan divertido, tanto para los niños como para los adultos, que es de verdad súper emocionante. Isabel se monta acá, les voy a enseñar ahora. Vestimos a Isabel, miren cómo está, con su ropita de invierno, miren cómo es, qué emocionante. Increíble, con su ropita de invierno, la vestimos completa, se monta en el bote, y como vieron hasta abajo, miren cómo va desde la montaña arriba. Ah, vale, gracias por vernos, vamos a ver ahora que se va a mejorar. Sí. Observa. Whoa. Wow. es realmente increíble todo acá porque hay tanta nieve es súper para para deslizarse no tanta nieve y aquí tenemos también un poco de sol es súper emocionante de verdad y saber cómo la primera vez está un poquito impresionada porque la velocidad como que es mucha pero nosotros nada más que damos la vuelta a partir de la mitad no vamos a estar arriba porque todavía no 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 vamos a hacer eso con ella así que vamos a dar otra vuelta más más sí 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 ¿Dónde pasamos? No, sin velocidad, como ahora Porque el otro lado, como ya Ahora, ya, ¿no? ¿No? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Estás solo o no? ¿Eso va para el servicio? Sí, está todo solo ¡Ahí está saliendo el sol! ¡Pisone! ¡No puede! ¡Bravo! ¡Miren qué lindo está todo esto aquí! La iglesia ¡Ah, ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡No pasa ahora! ¡ prophés! Miren cómo tengo los zapatos bien bien en la nieve. Increíble. Eso es tu papá. Super. Super. Hay que empujarlo, llevarlo hasta arriba y de ahí soltarlo y ya se desliza. Es muy divertido, de verdad. Divertido, divertido. ¡Gracias, mamá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Das fue super! ¡Ah, guay! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave! ¡Ave! bueno ahora tenemos un poco de sol pero ya estamos como que cansados y ha dado un montón de de vueltas hemos dado muchas vueltas en el bote de nieve y ya pronto como que vamos a regresar a casa la hemos pasado fenomenal y me encanta todo esto aquí creo que vamos a volver muchas veces en esta temporada y ya emocionante todo bueno familia hasta aquí el vídeo de hoy la hemos pasado fenomenal ya estamos abajo de la montaña que no hay nada de sol solamente una neblina super que no se ve absolutamente nada es neblina total así que espero que este vídeo vídeo les haya gustado que lo hayan disfrutado me dejan su poderoso like que si nos ayudan bastante a crecer este canal que recién comenzó si quieres lo comparte con un amigo que también es de gran ayuda y nos vemos en otra próxima aventura las quiero mucho cuídense chao